Música Yo soy igual que el coyullo, al año salgo a cantar. Dueño no tengo, ¿quién me aypriba? De lejos vengo, señores, a guitarrear y cantar. Dueño no tengo, ¿quién me aypriba? Música Con mi caja y mis palillos siempre me han de encontrar. Dueño no tengo, ¿quién me aypriba? Dueño no tengo, ¿quién me aypriba? Música 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 Música